Por alguna extraña razón, muchos celulares Android no se pueden conectar mediante Bluetooth al estéreo de un coche Honda 2015 o 2016. Pero esos celulares Android no tienen problema para conectarse a todos los demás dispositivos Bluetooth. El estéreo del coche Honda aparentemente tiene un error en el software. Podemos corregir este error usando una solución alternativa en nuestros celulares Android. Primero necesitamos configurar tu celular en el modo desarrollador. Haz clic en Ajustes, desplázate hacia abajo y haz clic en la soja del teléfono. Ahora seleccionar información del software en el parte inferior de la pantalla. Desplázate nuevamente y haz clic en el número de compilación. Debes hacer clic en el 7 veces para ingresar en el modo de desarrollador. Algunas versions más nuevas de Android también te pedirán que ingreses el código de desbloqueo de la pantalla. Regresar dos veces a la página de Ajustes. Desplázate hacia abajo y haz clic en las opciones de desarrollador. En la siguiente pantalla, sigue desplazándote hasta que veas la versión de AVRCP de Bluetooth. Haga clic en él y cambie el valor de 1.5 a 1.4 o 1.3 si el 1.4 no funciona como en mi caso. Desplázate hacia arriba y desactivar las opciones de desarrollador. Intenta conectarte nuevamente al estéreo a través de Bluetooth. Ahora debería de funcionar y poder reproducir música y hacer una llamada. Si el video te fue útil, por favor considera dejar un like o suscríbete a mi canal. Muchas gracias.